La diputada nacional del Partido Popular por Cuenca, Beatriz Jiménez, ha preguntado a Pajes si va a volver a mentir con la contratación de los 3.000 docentes en el curso 2021-2022. Así se ha referido Jiménez tras el anuncio del presidente de Castilla-La Mancha, Meliano García Paje, en el día de ayer, señalando que aún se sigue esperando la contratación de los 3.000 docentes que Pajes prometió en julio del pasado año para hacer frente a las necesidades de la pandemia en los centros educativos de Castilla-La Mancha, como así lo han denunciado también sindicatos como CESIF o AMPE. En este sentido, la diputada nacional se ha preguntado si los anuncios que realiza Paje en periodo estival, como ya pasó el año pasado, son para rellenar hojas de diarios impresos y digitales o son anuncios porque realmente creen en la educación y en la necesidad de bajar ratios para cumplir con las medidas sanitarias establecidas por Sanidad. Desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha nos gustaría preguntarle al señor Emiliano García Paje, al presidente de nuestra región, si durante las épocas estivales decide hacer anuncios que luego no cumple, como ya pasó el año pasado en julio, cuando anunció que contrataría a 3.000 docentes con un cupo extraordinario para hacer frente al COVID-19. Esos 3.000 docentes no han llegado a la región y queremos saber si este año, con el anuncio del mantenimiento de esas plantillas, sí que van a llegar a los 3.000 docentes prometidos ya el año pasado o simplemente estos anuncios son para rellenar hojas en los digitales. Por último ha indicado que según los datos del Ministerio de Educación del Gobierno de su compañero socialista Pedro Sánchez, en el curso 2019-2020 al 2020-2021 se contrataron únicamente 1.200 profesores, muy por debajo de los 3.000 que anunció Paje a bombo y platillo para el pasado curso, lo que demuestra, dice, el engaño constante que Paje está realizando a la comunidad educativa de la región.